El estado de ánimo es capaz de borrar de nuestra memoria hasta siete premios nobles. ¡Ambastamos ustedes! La extraña pareja, Rafa el Jevi y David Bisbal se alzaron como vencedores en la primera edición de La Voz. Por una noche España se volvió Jevi y se rindió a los pies de Rafa. Tú eras el que tenías claro que ganar no era lo más importante y al final habéis ganado. Es cierto que lo más importante no era ganar porque dado el éxito que ha tenido el programa pienso que ha sido una gran oportunidad para todos los participantes, incluso para aquellos que participaron en las audiciones a ciegas. Una gran plataforma. Pero al final es verdad que el primer lugar significaba grabar un disco y por eso estoy tan contento por Rafa, claro. ¿En tu disco va a ser tu estilo de música o estás abierto a hacer otros temillas que a lo mejor no estamos acostumbrados a oírte? Yo voy a seguir con mi esencia y voy a trabajar muy duro para sacar un buen disco. ¿Eres consciente de que en España quizá tu estilo de música no es el más, pero tú vas a ir a por todas, no? Sí, yo voy a ir a por todas y lo único que quiero es que, pues eso, lo que te he dicho antes, sacar un buen disco, empezar a hacer giras y recompensar un poco a toda la gente que me ha apoyado, toda España, con conciertos y que se lo pasen bien conmigo. Uno de los momentos más mágicos de la noche fue cuando interpretasteis Hijo de la Luna. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me sentí muy bien, tenía muchísimas ganas de que llegara el momento, porque, bueno, era una canción que había pensado desde hace varias semanas atrás y creía que para la final, pues era perfecta. Adaptarme al género musical que siente Rafa, pues creía que Rafa no solamente iba a tener una valoración por parte del público con su tema individual, sino que también ha dueto conmigo al cantar su género musical, pues la gente podía ver ahí, pues un poquito más de Rafa. Así que estoy feliz, de verdad, estoy muy contento de haber cantado esa versión de Hijo de la Luna de Meccano y de, en esta ocasión, de Extravaganza, que es un grupo muy querido. ¿Cómo te sientes con Bisbal? Porque, bueno, él dice que se ha adaptado a tu estilo musical, que ha sido un coax muy generoso en ese sentido. Sí, 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 a ver, David se ha portado súper bien conmigo, o sea, ha sido una persona que me está dando muchos consejos y muy buenos consejos. Y durante todo el programa, pues, ha estado conmigo y ha estado, bueno, con todos, pero que se ha volcado con todos los concursantes de manera brutal. ¿Y pretende repetir? Pretendo repetir, bueno, para mí lo más importante es dar para recibir, ¿me entiendes? Tratar de ayudar a la gente, a la gente que empieza, dar consejos, porque eso es lo que a mí me habría encantado tener en el comienzo de mi carrera. Lo tuve, ¿eh? Lo tuve por grandes profesionales. Y por eso creo que hoy día, si tengo la oportunidad de ayudar a la gente que comienza, pues es algo muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!